Sufrir de hemorroides me fue alejando de lo que más me gusta, los caballos. Era una pesadilla hacer cualquier cosa. Imaginate apoyar la cola en la montura. Es un sufrimiento por dentro que te anula. Creo que estuve cerca del bisturí. Pero Contractil me cambió la vida. Real, ¿eh? Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo.